¡Vamos, Dante! ¿Quién es negro? Ve si guardamos un poco de control de ahí, que ya está ahí en paz. ¡Vale, tú quieres fuerte! ¡Vale! ¡Saca esa mano! ¡Ahí! ¡Gira, gira! ¡Ah! ¡A esta! ¡No, xx! ¿Ustedes hanbat esas siete? ¿Ustedes hanbat 이atras? ¿Ustedes hanbat? ¡Xx! ¡Sácate! ¡C temporada! ¡Yelo! Eh, yo. A ver, primero. Achu. Ag красi. Ahí, Heidi, ay, empujen bro, no empujen. Si, acá también. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!